Pensé que nunca iba a decir algo así, pero Zlatan Ibrahimovic ha hecho unas declaraciones muy interesantes sobre Kylian Mbappé, y oye, que me apetecía compartirla con vosotros. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vídeo cortito entre medias de las portadas de esta mañana y el de la crónica del Real Madrid Athletic que tendremos esta noche, así que venga, que me gusta hacer esto con vosotros. Hoy, en este vídeo, va a ser de menos de 5 minutos y medio. Venga, voy a controlar que hay una entradilla, que tal, menos de 5 minutos y medio para que lo veáis rapidito y a seguir haciendo cosas. Estamos ya en diciembre, día 1. Queda un mes para que Kylian Mbappé pueda ser libre, entre comillas. Es decir, si durante estos próximos 31 días Kylian Mbappé no renueva con el PSG, yo ya estoy pensando en el Real Madrid, claro, si durante estos 31 días Kylian Mbappé no renueva con el PSG, a partir del 1 de enero, Florentino Pérez podrá, justo después de comerse la última uva, llamar a Mbappé y decirle Oye, mira chico, vamos a dejarnos ya de tonterías. Vente aquí, vamos a estrenar el nuevo Bernabéu, vamos a ser felices juntos, hemos nacido para estar enamorados y juntos. A partir de julio te quiero en el Real Madrid. Pero, contando con que no renueve, que parece que, bueno, el PSG ha tenido bastantes meses para renovar a Mbappé, no lo ha conseguido, siguen dándole vueltas al tema de la negociación, a ver si una operación, un contrato un poco más corto para que luego pueda dejar dinero. Bueno, yo creo que lo de Mbappé se acabará haciendo, pero no vengo aquí a hablaros de rumores, sino de unas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic en el Corriere de la Sera. A mí Ibrahimovic siempre me ha parecido un jugador muy, muy díscolo, demasiado prepotente para lo que es, es decir, no ha tenido ni tendrá nunca la altura de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Messi en cuanto a techo futbolístico, es decir, Ibrahimovic ha hablado como si fuera un dios del fútbol y para mí nunca lo ha sido, ha sido un jugador con muchísima calidad, con mucho talento, jugador especial de ver, pero no a la altura de los mejores, pero sí que es cierto que hoy he leído unas declaraciones suyas que me han llamado la atención de manera positiva y ahora mismo os voy a explicar por qué. Las declaraciones en cuestión, como os digo, en el Corriere de la Sera son las siguientes. Y Ibrahimovic, en esa entrevista, le aconsejé a Mbappé irse al Real Madrid, es verdad, necesita un ambiente más estructurado, como el de los blancos, sin embargo, después le dije al presidente del PSG que no debía venderle. A ver, esto de luego le dije al presidente del PSG, supongo que le decían un tono un poco más distendido, tal, pero claro, quiero decir, si yo soy Ibrahimovic, a Mbappé le digo, vete a Real Madrid, pero al PSG le digo, haz lo que puedas por retener a Mbappé, porque no vas a tener otro como él. Pero me ha llamado la atención que Ibrahimovic diga que necesita un ambiente más estructurado en Mbappé, es decir, en el mundo del fútbol, dentro del propio mundo del fútbol, se ve que hay jugadores, hay profesionales que entienden que para el desarrollo de un compañero es casi más importante a veces. Es una buena estructura y un club con un proyecto muy atractivo que no un club que le pueda ofrecer todo el dinero del mundo. Yo creo que el tema de Ibrahimovic va por ahí, es decir, yo creo que Ibrahimovic, por lo que él mismo dice, le aconsejó a Mbappé y a Real Madrid porque ahí va a encontrar una estructura de un club como Dios manda, no un club gobernado por un tío que se le cae el dinero de los bolsillos, y un club en el que sí que va a exprimir todo su potencial y que además es un club que va a estar siempre o casi siempre luchando por los grandes títulos. El PSG al final no deja de ser una entidad en la que el día que se vaya al jeque, que puede ser, imagínate, cuando acabe el Mundial de Qatar, habrá que ver cómo sobrevive a lo que se le viene encima porque tendrá contratos brutales, tendrá que hacer frente a muchos gastos que con el jeque sí que puede, pero a lo mejor sin el jeque no, y entonces por esa reflexión de Ibrahimovic yo creo que Mbappé sí que podría acabar eligiendo el Real Madrid, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Por dinero, por dinero se queda en el PSG, pero por una cuestión de estructura deportiva, por una cuestión de proyecto, por una cuestión de grandeza al fin y al cabo, yo creo que Ibrahimovic acierta al decirle a Mbappé que el sitio correcto sería este, que luego ya os digo, habrá mucha gente que dirá, ya, pero es que al PSG le ha dicho lo contrario, es que es lógico, si yo tuviera alguna relación con el jeque del PSG y me dijera, dame un consejo, le diría, búscatelas para que no se te vaya Mbappé, búscatelas para que no se te vaya Mbappé, porque no hay otro como él, es decir, sí, tú puedes gastarte todo el dinero que quieras en Haaland, en no sé cuántos jugadores, y hay jugadores muy buenos, pero Mbappé es un jugador muy especial, es un jugador que se le ve que va a llegar a lo más alto, que va a ser uno de los grandes dominadores de la próxima década, yo creo, si llegara al nivel de Messi o Cristiano Ronaldo, pero sí, un jugador top, 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 entonces yo entiendo que Ibrahimovic le diga a Mbappé, vete al Real Madrid, porque por esto, por esto y por esto es mejor sitio que el PSG, y que a la vez al PSG le diga, hombre, yo si fuera vosotros intentaría hacer todo lo posible para que Mbappé se quede. ¿Qué va a pasar? No lo sé, ya os he dicho que aquí noticias de rumores y tal, las justas, solo si hay portadas, nos queda un mesecito para comprobarlo, si llega el 1 de enero y Mbappé no ha renovado con el PSG, cuidado, porque podemos tener un 2022 muy feliz. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.